Salud pues, aquí estamos en el Rancho San Miguel Viejo, su convita Abrailo Velázquez. Vamos a aventar un corridito. Vamos para arriba. ¡Jálese, compadres! Prendo un buen cigarro y tiro el humo al viento, si miro pa'l cielo es que siempre agradezco, ya sea por lo mucho o lo poco que tengo, porque lo he logrado a base de esfuerzo. Buenas amistades que a mí me respaldan, brincan si se ocupan en buenas y malas, siempre estoy al tiro pa' lo que se ofrezca, tienen mi respeto porque me respetan. No me considero una mala persona, pero de lo bueno dejo que hablen otras, para que echar flores sin pararme el cuello, y evito las palabras siempre ando con hechos. Suelo ser el mismo, bien de sencillo, si por todo dinero es pa'l que está conmigo. No soy comer, solo hay que ser compartido, porque pa' donde vamos, vamos a ser vacíos. Disfruto el momento, me encanta la vida, y una que otra vez sabe la adrenalina. Pero no tenemos nada asegurado, lo único seguro es que vamos pa' arriba. Suelo ser el mismo, bien de sencillo, si por todo dinero es pa'l que está conmigo. No soy comer, solo hay que ser compartido, porque pa' donde vamos, vamos a ser vacíos. Disfruto el momento, me encanta la vida, y una que otra vez sabe la adrenalina. Porque no tenemos nada asegurado, lo único seguro es que vamos pa' arriba. Hasta Jalisco, hijo.